Cambio de tema, seis de la mañana con ocho minutos. Fíjese que ya murió la segunda víctima de la explosión en el encierro de los autobuses Puebla-Cholula. ¿Se acuerda que César, de 37 años, fue la víctima que murió al momento de la explosión? Bueno, si usted vio las imágenes que en su momento circularon, habrá escuchado la voz de quienes trabajaban en este lugar que gritaban Víctor, aguanta, Víctor, resiste. Bueno, Víctor, Víctor Hernández Aguilar, de 36 años, y quien inicialmente sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, ha perdido la batalla, ha muerto. Aquí le informamos que en el momento del estallido, Víctor y sus otros compañeros fueron alcanzados por las llamas. Lamentablemente, Víctor, bueno, ya murió, todavía sobrevivió a esta historia, cuatro días en el hospital, fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del sector salud, donde estuvo batallando, donde estuvo luchando. Desafortunadamente, su cuerpo no resistió más y habría muerto la tarde noche de ayer. Las autoridades aún no emiten mayor información oficial sobre este tema, pero ha muerto la segunda víctima de esta explosión en el encierro de los Puebla-Cholula.